Ahora hay que elegir una visión, elegir la que queráis Pues muy difícil, muy difícil, muy difícil Sí, pero lees lo que hay que hacer ¿Qué dices? Vamos a bailar en 6 monstruos Hay que bailar, sí Delante de 6 monstruos ¿Había un vídeo con 20 monstruos diferentes? Y con 8 Ah, este... Este bailas con 8 y este bailas con 6 El de 8 merece más la pena porque te dan 200 puntos más, ¿no? El de 20 es una locura Sí, lo único es... ¿Tú crees que vamos a bailar con ningún... Pero, ¿estas son las misiones que hay? ¿O hay rotas? ¿Se puede cambiar? No, son... Cada vez que te haces una, te salen 3 Venga, el de 8 Venga Vale Ahí nos traen un regalito Pero contará... O sea, ¿hay que grabarlo? Hay que grabarlo, sí Mira, aquí está esto Oye, tengo una linterna de sobra Sí, ¿quién va a hacer el gesto? El que haga el gesto, que se lo coja Y el que vaya a grabar, no Recoger radio Yo uso la radio Eh... Venga, yo hago el gesto ¿Pues quién haces tú la radio, Héctor? Y grabo yo Eh... Vale, pero tengo que dejar entonces la linterna Pues déjala ¡Hala! Nos podemos ir O sea, hay que activar la radio cada vez que veamos un bicho Y Arcano le tiene que dar a la T ¿Pero se puede soltar la radio y que suene? O cuando la suelta se apaga No lo sé, prueba a ver Sí, suena Pues la llevo yo la radio La llevo yo La malo que se gasta Espera, 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 espera Que se gasta la batería La cargo, la cargo ¿Has usado el libro, Arcano? Sí, sí A ver, dale a la T Dale a la T a ver qué hace ¡Toma! ¡Toma! ¡Míralo, míralo! No, pero mira, cuando venga el tío, bailo Ah, mira, eso sí También, sí Pues espérate, voy a poner la linterna Vale Sí, es el mapa nuevo Sí, sí, sí Este no me lo conozco una puta mierda Tú me dirás Vale, vamos, por aquí Por ahí mismo Hay un bicho aquí, hay un bicho aquí Que se acerque a Arcano y le haga un bailecito ¿Eh, bicho? ¿A qué distancia tiene que estar del bicho? No lo sé Baila, baila, Arcano Arcano, la rana ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no lo veo ¡Viene, viene, viene, viene! ¡El bombas! ¿Qué es eso? ¡El bombas! ¡Que viene el bombas! ¡Que viene! ¡Ahí está el bombas! ¡Ahí está el bombas! ¡Acércate a él! ¡Acércate a él! ¡Eh, que pida la radio! ¡Que viste! ¡Que viste! ¡La radio! Ahí está la radio Creo que ha contado Nada, mira De gratis Una claquetita Por aquí, por aquí ¡Mira! ¡Baila, Arcano! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Detrás hay otro, detrás hay otro, detrás hay otro! ¿Dónde, dónde? ¡Baila, baila, baila! ¡No, pero que estás, eh! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que si me muerden no puedo bailar! ¡Bailen, bailen! ¡Me estáis cortando el rollo, eh! ¡A ver, Arcano! ¡Estáte quieto, que no te puedo abrazar! ¡Mirate, mirate! ¡Que viene por detrás! ¡Que viene por todos lados! Estoy preparado, eh Estoy preparado ¡Hay lo dancing! ¡Hay lo dancing! Ahí está bailando, ahí está ¡Pesaos, tío! Sí, un poco ¡Vaos por aquí, por aquí! ¡Hay una torreta allí, eh! ¡Una torreta! ¡Una torreta! ¡Ah, por ella! ¡No, no, no, no! ¡Lo olvidaron! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Espera, que la voy a intentar grabar, por lo menos! ¡Espera! ¡Torretín, sí! ¡Ahí está! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Puta! Sí, sí, que tienes aquí un caracol ¡Hostia! ¡Me cago en su puta madre! ¡Véalo, véalo, véalo, véalo! ¡Cruzo, cruzo! ¡Cruza, Héctor! ¡Cruza, si puedes! ¡Que viene la torreta! ¡Uy, que viene por aquí! ¡Viene por aquí! ¡Buah! ¡No, que me va a matar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está detrás! ¡Ah, ah! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que estoy bien jodido de viga! ¡Corre, corre! ¡Héctor, corre! ¡No mires atrás! ¡Corre! ¡La torreta! ¡Se esquiva por aquí! ¡Joder, tío! ¡Por aquí, por aquí! ¿Qué? ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Que viene el mimo! ¿Dónde estáis? ¿Qué? ¿Qué ha sonado? ¿El del arpón? ¡Oye! ¿Y por qué habéis cerrado la...? ¡No! ¡El mimo! ¡El fucking mimo del fucking, coño! ¡Hostias! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Marcate un baile! ¡Marcate un baile! ¡Ahí va! ¡Se ha gastado la batería! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que viene el mimo! ¡Que viene! ¡El mimo! ¡Yo estoy bailando! ¡Yo estoy bailando! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Eh! ¡Baile, baile! ¡Y el otro se va! ¡Eh! ¡Se agotó! ¡Se agotó! ¡Se agotó! ¡Se agotó! ¡Vale! ¡Vale, vamos! ¡Venga! ¡Déjame la radio Arcano! ¡Te pongo yo! ¡Víralo! ¡No! ¡Viene, viene, viene! ¡Pero baila Arcano! ¡Ahí está el gozo! ¡La madre que te parió! ¡Acéntate a él! ¡Eh! ¡He tirado la radio! ¡Que viene! ¡La radio! ¡Que viene! ¡La radio! ¡Viva! ¡Baila Arcano! ¡Baila! ¡Viva el caracol! ¡Baila Arcano! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Detrás hay otro! ¡Detrás hay otro! ¡Detrás hay otro! ¡Dónde, dónde! ¡Baila, baila, baila! ¡Ja, ja! ¡No, pero qué tal! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que si me muerdes no puedo bailar! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Me estés cortando el rollo! ¡Que viene por detrás! ¡Que viene por todos lados! ¡Danshin! ¡I love dancing! Aislotansi Torremichi ¡Que viene! ¡Que viene la hija de puta! ¡Que viene la hija de puta madre! ¡Que viene la hija de puta madre! ¡Víralo! ¡Víralo! ¡No! ¡Que me va a matar! ¡Perfecto el salto! ¡Un hueso! ¡Ah! ¡Que ha sido este pesado! ¡No! ¡El mimo! ¡El mimo del mimo! ¡El mimo del mimo! ¡Vamos! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el mimo! ¡Que viene! ¡Baila! ¡Baila! ¡Hala! A ver... Vamos a ver la pantalla Han contado... ¿Qué? Pues han contado pocos Tres, no está mal No está mal... Tres... O sea que... Han contado solo... Los caracoles... Y... Ya está, ¿no? Después que el mimo... El mimo... Y los caracoles... Y ya... Mira lo que hay ahí al fondo... ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Díselo a la araña! ¡Toma! ¡Como tira confeti! ¡Hostias! 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 ¡Corred! ¡Corred! ¡Que viene! ¡Estoy desloqueado! Espera que no me puedo mover Ahí va, espérate... Me habéis pillado lejos ¿Por qué cuando giro hacia la izquierda para encararme a ti te vas girando más a la izquierda, Héctor? Yo no sé... Le vas llevando el ritmo... ¡Hostias! ¿Que ha pasado? El del gancho está detrás de la columna, eh... Bueno... Está aquí... Si... ¡Mírale! Está ahí el hijo de puta... ¡Que viene! ¡Que viene! Y Arkano bailándole... ¡Le taseo! ¡Le taseo! ¡Le taseo! ¡Taseao! ¡Taseao! La ha taseao, la ha taseao... ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Eh, aquí! ¡El ojo, el ojo, el ojo! ¡Bailen, bailen! ¡Bailen, que lo grabo! ¡Aquí, Arkano! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy, estoy! ¡Te sigo detrás! ¡No me enfoques con la linterna, eh! ¡No, se le voy a enfocar yo ahora! ¡Eh! ¡Viene el arpón! ¡Ah! ¡Que vienen, que vienen! ¡No le gusta la radio! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! 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 ¡Qué cojones! ¡Suéltame! ¡Hostias, hostias! ¡Suéltame! ¡Se ha ido, se ha ido! ¿Pero quién, quién lo ha agarrao? ¿Quién lo ha agarrao? ¡No sé! ¡Ese miedo! ¡Hostia, está el arpón ahí, eh! ¡Espera, que lo grabo! ¡Aparte, aparte! ¡Que lo grabo! ¡No me queda batería, eh! ¡Ahí hay un bicho! ¡Hostias! ¡La daña, la daña, la daña! ¡Mierda! El baile hay que hacerlo con... con la música puesta. No lo sé. ¿Pero por qué nos hemos ido tan rápido? ¡Ah, pero yo qué sé! ¡Me he puesto nervioso! ¡No lo sé! ¡Esto se ha puesto nervy! ¿Quedaba cinta? ¿Queda cinta? Queda todavía, sí. Un 35. Pues yo qué sé. Pues grabamos aquí alguna... Seminara. Vale. Buenas tardes. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con eso? ¡Ah! ¡Ahh! 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 Pues todo terrible, Arcano. ¡Ahh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Quiero veros hacer ejercicio! ¡Eh! ¡Vamos a hacer ejercicio, Arcano! ¡Vamos a hacer ejercicio! ¡Arcano de arriba! ¡Vamos arriba! ¡Venga! 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 ¡Esto a mi me he recargado la batería del este! ¡Se ha acabado! Méralos, méralo!! ¡Agarramé la manita, Arcano! ¡Agarramé la manito! ¡Qué mano! ¡Aquello que reluce lo alto del... ¡Desde aquí! ¡Guacho! ¡Cagón! ¡Que te pillo! ¡Que te respale! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya verás como perdéis el disco. O sea, ha disparado alguna cosa. Sí, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. ¡Chúfalo! ¡Chúfalo! No te puedes fiar de este. ¡Venite! ¡Bue, bue, bue, bue! Mira lo que hay ahí al fondo. ¡Que viene, que viene! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡Déselo a la araña! ¡Toma! ¡Toma, estamos aclarados! ¡Corred, corred! ¡Que no veo! ¡Oiga, parte! ¡Mírame! ¡Está ahí el hijo de puta! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Yosaro bailándole! ¡Le taseo! ¡Le taseo! ¡Taseado! ¡Money! 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 ¡Que viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vámonos! ¡Que viene mucho bicho! ¡H**mé! 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 ¡Pero quién lo ha agarrao! ¡¿Quién lo ha agarrao?! ¡Pues si! ¡Qué miedo! A mi me tenia agarrar del ojo, me estaba persiguiendo. Pero escucha, el baile, el araña, el araña, el araña, el araña, el baile hay que... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con eso? ¡Ah! Buenas tardes, pues cuéntenme sus experiencias. ¡Es aquí! ¡Pues todo terrible, Ercano! ¡Ahí! Venga, venga, quiero veros hacia abajo. ¡Arriba! ¡Vamos arriba! Oye, aquí también me he recargado la batería del este. ¡Hala, justo! ¡Sí, pues toma! ¡Chispazo! ¡Así, pues toma! ¡Ay! ¿Para qué le hemos dado nada, Ercano? Me lo pregunto yo. ¿Para qué le hemos dado nada? Han contado, a ver... Han contado dos. Pues nada, quedan tres. ¡Cuidado, que viene el gritón, el gritón! ¡Báilenle al gritón! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡No te gusta mi baile, eh! ¡Que viene el gritón! ¡Que viene el gritón! ¡Héctor! Quiere que le pegue un chispazo, eh. ¡Mira! ¡Uy, una claqueta! ¡Una claqueta! ¡Una claqueta! ¡Ya van dos! ¡Mira, allí está el gritón! ¿Lo veis? ¡Ay, mira, el gritóncito! ¡Sí, sí! ¡Míralo dónde está! ¡Baila, baila! ¡Baila a ver si cuenta, Ercano! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Es un cagueta, eh! ¡Mira, el señor caracol! ¡Y Arcano le va a dedicar un baile! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale, baila! ¿Por qué no suena la radio? ¿No se habrá quedado sin pila? ¡No, no, no! ¡Me ponen 67 de batería! ¡Ah! ¡O no sé! ¡Ya, sí, hombre! ¡Que ahora te has matado a mí! ¡Ve quieto, ya! ¡Se me ha gastado la mierda esta, eh! ¡Vaya! ¿Qué es eso que he visto ahí? ¡He visto un bicho gordo, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡La radio, la radio! ¡He perdido la radio! ¡No sé dónde está el bicho, eh! ¡Joder! ¡Suéltame! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Ay, la has soltado! ¡He perdido también la linterna! ¡Eh, me acabo de curar! ¿Por qué? No, ya... ¡Me estoy curando yo! ¡Ah! ¡Pero con Bluetooth! ¡Cuidado que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Aquí hay una linterna, eh! ¡Un Flush Bed! ¡El Flush Bed! ¡Cuidado con el Flush Bed! ¡Se ha quedado dando vueltas! ¡Si Arcano ha muerto! ¡Si ha muerto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¿Dónde está? ¡Pues me va a coger! ¡Suelta, hijo de puta! ¡Me vive, guacho! ¡Ayuda! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! ¡Se me lleva! ¡Hijo de puta! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Arreglo! ¡Voy aquí abajo! ¡Hola, buenas! ¡Queda un 14%, eh! ¡Adiós, señor caracol! ¡Nos vamos! ¡Un abrazo, caracol! ¡Es cariñoso! ¡Muy cariñoso! ¡Aaah! Hazle un último bailecito, arcano, al caracol. Que quedan 5 segundos. A ver si cuenta. ¿O se ha ido? ¡Se va por ahí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Me ha salido el grito! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Me ha salido el grito de algo! ¡Se va del caracol! ¡A ver si viene! ¡A ver si se acerca! ¡A ver si viene! ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale calor! ¡El caballo! ¡El caballo! ¡Corre! 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 ¡Escupe fuego! ¡Está escupiendo fuego! ¡Vale la montaña! ¡Pero! ¡Yo tengo que bailarle! ¡No! ¡Ya no! ¡No tengo! ¡No! ¡Sáqued aquí! ¡Nos lo llevamos! ¡Nos lo llevamos para casa! ¡Aaah! 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 ¡No tengo más met... ¡Dale, dale! ¡No tengo más metraje! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Me necesitaban la batería! ¡Aaah! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oiga! ¡Pero por favor! ¡Déjeme en paz! ¡Eso es... ¡Vada, Okay, bro! ¿De verdad? ¡Perdad, perdad! ¿Eso no se te puede dejar un palo, eh? ¡No se puede! ¡¡Mira el вид! ¡Mira Hermano! ¡Cómo se la goza! ¡há! ¡¡Hale, dale, dale, dale! ¡Oiga! ¡Por favor! ¡Dejeme en paz! Quiero verme... ¡Eso es lasts... ¡A posiciones! ¡Venga, Bbairo! ¡Venga, vengan! ¡Venga a ver videito! ¡Hola! ¡Hola! A ver, veamos en el vídeo ¡Está mimoso! ¡Está mimoso! ¡Ya verás como perdéis el disco! ¡Está mimoso! ¡Báilele al grito! ¡Que no veo! ¡Quité! ¡Que no veo! ¿Te ha gustado mi baile? ¡Sí, sí! ¡Baila, baila! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Señor Caracol! ¡Y Arcano le va a dedicar un baile! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Baila! ¿Por qué no suena la radio? ¡No se habrá quedado sin pilas! ¡No, no, no! ¡Me ponen 67 de batería! ¡Ah, no sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡La radio, la radio! ¡He perdido la radio! ¡No sé dónde está el bichón! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Eso! ¡He perdido también la linterna! ¡Eh! ¡Me acabo de curar! ¡Sí! ¡Dándole a la Q sin querer! ¡Cuidado que viene! ¡No, no, no! ¡Cuando me agarraba, eh! ¡Se me caían los objetos! ¡Ah! ¡Aquí hay una linterna, eh! ¡Un Flush Bear! ¡El Flush Bear! ¡Cuidado con el Flush Bear! ¡Cuando me ha agarrado el primer bicho ese raro! ¡Ya ha vuelto! ¡Lo he visto! ¡La cámara se me ha caído de la mano! ¡No sé por qué! ¡Ya me lleva! Y... Y luego, antes de morir... ¡Me ha vuelto! ¡Me ha tirado todo, eh! Igual es ese bicho, el concreto, que tira las cosas al suelo ¡Un brazo, caracol! ¡Ah! ¡Es cariñoso! ¡Es cariñoso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, calo! ¡Hala! ¿Con cuántos hemos bailado ya? ¡Mirad a ver! ¡Con 6 de 8! ¡Ya está casi, casi, eh! ¡Faltan dos! ¿6 de 8 solo? ¡Sí! ¡Solo te ha contado uno! ¡Madre mía! ¡La madre que los parió! ¡La que estafa! ¡Pedón! ¡No! ¡Era una mini bromi! ¡Socorra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú sabes lo que es una recarga, Héctor! ¡Héctor! ¡Tú sabes lo que es una recarga! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja, ja! Porque me ha... Me ha traído... Yo iba haciendo así... Y Arcado me ha traído con la pistola. ¿Y ves? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Coño! ¡Qué susto! Pregunta por vosotros. ¿Quién? Ven, ven, que te abrazo. ¡Oh! Ya está, ya está. Estoy curado. Vamos a joder carro. ¡No! La radio. ¿Dónde está la radio? Ahí. ¡Corre! ¿Dónde... ¿Dónde vamos? No lo sé. ¡Hala! ¡Que vienen las dos! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Subid, subid! ¡Está aquí el otro bicho! ¡Está aquí el otro bicho! ¡Está aquí el otro bicho! ¡Ayuda! ¡Está aquí el otro bicho! ¡Está aquí el otro bicho! ¡Ahhh! ¡ize baila! ¡Que van a subir eh! ¡Que van a subir! ¡Adiós! ¡Ahí, ahí, 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 ahí. ¿Y este qué? Se va Ha muerto Ha muerto Arcano Ahí, ahí, ahí Queda un 13% Claro que suben Las puñeteras niñas, tío Y este Mira la cara de este Queda un 6% Madre de Dios, tío Que vienen, que vienen Que viene todo el mundo Vale, ya no tengo Abran, abran Abran rápido Cierren Ahora, vámonos Si ha sido rapidito, sí Abrazo fuerte Míralo Es complicado, eh Tu sabes lo que es una recarga Un hueso Si, pero no la veo Aquí, está aquí Hay dos Es doble niña Doble niña Corre Sí Está bailando Está aquí, bailando Ahí va Que me ha pegado una puñada Cuidado, compañeras Ven, ven Ven, ven Ven, ven, que te abrazo Hola, que vienen las dos Que vienen Que vienen Subid, subid Está aquí el otro bicho Está aquí el otro bicho Ayuda 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 Viene para acá Corre Que me voy a morir Corre, ven aquí Sí me ha pegado Sí Las niñas saltan Que las niñas saltan Cuidado No pasa nada Ya te curo Ya te curo Te curo Báilale al cercano Báilale Báilale al cercano Adiós Ahí, ahí, ahí ¿Y este qué? Boni, boni Ha muerto Madre, como me ha puesto Ha muerto Alcado Estoy aquí, estoy aquí Ahí, ahí, ahí Cuñeteras niñas He dejado la rabia en el Te curo Y este Mira la cara de este Alcado, te curo Madre de Dios, tío Cuidado, cuidado, cuidado Que vienen, que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Que vienen Madre mía, chaval Joder A ver, cuando le queda esto Pues no hemos aumentado nada Uno ¿Qué dice? ¿Solo uno? Uno No me lo puedo creer, ¿eh? Y había tres bichos, ¿eh? Pero esta mía da como cuenta Pues no lo sé La cámara tiene que grabarlo Algo he escuchado, ¿eh? No sé el qué ¡Hostia! Caracol, caracol, caracol Baila, baila, baila Dale, dale, dale ¡Dalo todo, dale todo! ¿Baila? ¿Que no me sona la música? ¿Por qué no? ¿Dónde está el caracol? Ahí, ahí ¡Dáselo, dáselo todo! ¡Dáselo todo! ¡Dáselo todo! ¡Dáselo todo! ¡Es feliz! ¡Dáselo, dáselo! ¡Uy! Aquí hay un bicho, ¿eh? ¿Dónde, dónde, dónde? No lo veo No sé, hay algo raro ¡Es una rana! ¡El Bobass! ¿Qué rana? ¡El Bobass! ¡Es el Bobass! ¡El Bobass! ¡Arcano lo da todo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hostias! ¡Toma! ¡Que te me explotó! ¡Sí! ¡Me he metido en una descarga, ¿eh? ¡Va a explotar! ¡Ah, Dios! ¡Es que se me ha quedado sin descarga, ¿eh? ¡Hostias, hostias! ¡Hala! ¡Pero no explota el cabrón! ¡Hostia, que jodido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡La bomba, la bomba! ¡Cuidado! ¡No ha explotado! ¡Esplota el desgraciado! ¡No quiere explotar, no! ¡Está aquí! ¡Hala! ¡Se me ha quedado pillado! ¡Venga, no, ve, quita abrazo! ¡Le ha costado, le ha costado! ¡Hola! ¡Está ahí el Bobass, ¿eh? ¡Está aquí, está aquí el Bobass! ¡Tranqui, tranqui! ¡Mira el Bobass! ¡Venga, Arcano, baila! ¡Baila, Arcano, baila! ¡Báilale al Bobass! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que lanzo a Bobass! ¡Hola! ¡Qué petardazo! ¡Hola! ¿Dónde está Arcano? Por ahí se ha ido, míralo. Bueno, el que más grita es... ¡Ah, vale, vale! ¡Sí! Yo he bailado delante de los dos. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Hija de puta! ¡Corre, volved, volved! La cuchillos, la cuchillos... ¡La whisky, whisky! ¡Cuidado con la vallecana! ¡Corre! ¡Lo grabo! ¡Rápido! ¡Háganme paso! ¡Ya no viene, ya no viene! ¡Madre mía, cómo se me ralentiza esto! ¡Bueno, nos vamos! ¡Venga! ¡Un hueso! ¡Caracol, caracol, caracol! ¡Baila, baila, baila! ¡Arkano! ¡No suena, no suena la música! ¡Hala, como no nos cuente! ¡Vamos, vamos, graba! ¡Dárselo todo, dárselo todo! ¡Es feliz! ¡El bombas! ¡Qué rana! ¡El bombas! ¡Es el bombas! ¡El bombas! ¡Arkano lo da todo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hostias! ¡Madre mía! Aquí la cámara... ...me metí una descarga, ¿eh? ¡Más de alguno vomitaría! ¡Ah, Dios! ¡Que se me cae! ¡Ya! ¡Por grabar las bombas! ¡Arkano, aquí te suena... ...te suena un forward que se llama pandepito. ¡Pero no explota el cabrón! ¡Hostia, qué hijo de puta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está aquí! ¡La bomba, la bomba! ¡Cuidado! ¡Mira el bombas! ¡Venga! ¡Arkano, baila! ¡Baila, Arkano, baila! ¡Cuidado! ¡Cuidado, mira el bomba! ¡Esa es la clave! ¡Como es el confuente! ¡Qué petardado! ¡Oh, no! ¡Que te lo pierdas el reglo! ¡Por ahí salen de nuevo! ¡Que me lo pierdo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Hijo de puta! ¿Tu te crees? ¡Las cuchillos! ¡Las cuchillos! ¡Las cuchillos! ¡Me quedas sin estamina! ¡Me quedas sin estamina! ¡Me quedas sin estamina! ¡Me pillas! ¡Háganme paso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no me he explicado! ¿Puede usted? ¿Puede usted dejarme ver? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una vez en casa! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Ha contado! ¡Ha contado! ¡Ha contado! ¡Es que se me laguea el juego! ¡No sé por qué! ¡Se me laguea! ¡Ah, sí! ¡Que solo hemos conseguido 12.000! ¡Que poquito, tío! ¡Reclamar! ¡1400 tengo DMC! Rodando, claqueta y... ¡Acción! ¡Acción! A ver, a ver, a ver. ¿Preparados? ¡Buenas, chicos! ¡Aquí estamos! ¡Bienvenidos! ¡A la electrocución! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A morir! ¡Era desgraciado! ¡Mira el karma! ¡Caracol! ¡Vaya! ¡Un caracol asesino! ¡Buenas tardes! ¡Hola, señor caracol! ¡Ah! ¡Hijo puta! Aprovecha, Arkano, aprovecha, que se ha quedado solo. ¡Curre! ¡Curre! ¡Mira, Héctor, cómo se lo pasa con el caracol! ¡Me cago en la hostia! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vaya! Le iba a tirar la bomba, pero me ha explotado la mano. ¡Madre, que lo parió! A ver, voy a intentar grabarle. A ver, bomba, espate quieto. ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¡Ostias! ¡Boom! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Socorro! ¡Vaya! ¡Alguien lo han... Alguien lo han pillado, eh! ¡Ah, que lo han pillado, que lo han pillado! ¡Sorro! ¡Au, zorro! ¡Uh, que me sigue! ¡Madre, cómo se me laguea, tío! ¡Increíble! ¡¿Qué diciendo usted mi pabra?! ¡Alguien! ¡¿Vale este?! ¡Hostia, viene la torreta! ¿Y tú? ¡Viene la torreti! ¡¡¡Adios! Si, se me estaba lagueando a mi Y ahora se está lagueando a vosotros Viene el del gancho también, viene todo el mundo por ahí Hostia, hostia, hostia Por aquí, Arcano, por aquí Por aquí, por aquí Corre, pasa delante mía Ven hasta aquí, ven No puedo, no puedo ir, tío El lado Ups, eso no ha sonado bien Pat, pat Corre, recupera esta mina, corre Ay, que no puedo subir por aquí Si puedo, si puedo Me sirve No, voy a morir Voy a morir Vaya Hola, buenas tardes, que tal Si, me han reventado entre todos A mi me ha llevado el del gancho Me ha enganchado, me ha soltado El de la metralladora me ha disparado Me ha vuelto enganchado el del gancho Luego me ha pillado un gancho Y he muerto Joder 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 Hablando de Bukak que es Arcano Si que lo han pillado Pero bien Demasiado bicho Yo a mi Me ha pegado un mochazo El Tiros Me ha reventado Me ha quedado la gana de vivir Me ha quedado la gana de vivir Tiros Saya YoI Yo